Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les deseo que la paz del Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Un saludo fraterno a todos quienes se están conectando a través de las redes sociales, a nuestros padrinos y madrinas, a todo el pueblo que comparte su fe en esta Santa Eucaristía. Ofrecemos esta misa por cada uno de nosotros, por nuestras familias, nuestras necesidades, seguimos encomendándonos en oración para vivir estos días muy especiales en nuestra fe cristiana. Les invito a que en un momento de silencio, pongamos en esa presencia amorosa de Dios y reconozcamos también nuestros errores, reconozcamos nuestras faltas en este tiempo de convivencia, una oportunidad de unir fuerzas o también de mantenernos distanciados. La falta de diálogo, la falta de comprensión, con sinceridad y corazón, reconocemos delante de Dios nuestras faltas. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mis grandes culpas, por eso ruego a Santa María que siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que he pecado mucho de mí ante Dios, un beso santo Señor. Y que el Señor todo poderoso tenga piedad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, un día nos llene a la vida eterna. Amén. Oremos. Presentamos nuestras intenciones en esta Santa Misa. Las necesidades de nuestra familia, quienes están padeciendo ya de esta enfermedad, quienes sufren en los hospitales por diversas enfermedades también, que necesitan el cuidado de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, para que podamos compartir el dolor de los que sufren. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy al benedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria. Agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro. Para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Señor Jesús, Rey nuestro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu vestido. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi Señor está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaba les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarle, ellos se pusieron muy triste y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir, como está escrito de él, pero, hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, quisiera compartir con ustedes una palabra en torno a lo que hoy hemos escuchado y Dios los está invitando en esta Santa Eucaristía. Bien, estamos ya próximos a celebrar la gran fiesta de los cristianos, pasión, muerte y resurrección que son las bases de nuestra fe, ya lo decía San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, van a salir a nuestra fe, pero antes hay que pasar por la pasión, por la muerte, para llegar a la gloria, para llegar a la resurrección. Y una primera palabra que quisiera compartir con ustedes, pues es la palabra confianza, la encontramos en el profeta Isaías, en momentos difíciles para él, en momentos críticos, él nos invita a confiar en Dios, se siente discípulo, y el discípulo es aquel que confía en su maestro, es aquel que se sienta en primer lugar a escuchar, escuchar con todos los sentidos, escuchar con el corazón, escuchar con los oídos, escuchar con los ojos, escuchar con nuestro cuerpo. Esta palabra de la confianza cobra mucho mayor fuerza ante momentos difíciles, cuando la adversidad nos pega, cuando la adversidad nos confronta, como es en este caso, nos invita siempre Dios a confiar en Él. El Evangelio es un Evangelio que también nos presenta dos carnes. Primero la de Judas, el valor que le da a Jesús, 30 monedas de plata, devaluado, devalúa la persona de Jesús, devalúa su mensaje, le pone un precio, y nos invita precisamente a reflexionar qué tanto valoramos nuestra fe, qué tanto, qué precio le ponemos a nuestra fe, qué precio le ponemos al mensaje de Dios, qué tanto le estamos dando este valor en nuestras vidas. El día de mañana, como les compartía, pues estaremos celebrando la gran fiesta del sacerdocio, de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Y el texto del Evangelio hace una pregunta, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, ¿en dónde quieres que celebremos la fiesta de Pascua, Señor? Esta la podríamos también responder cada uno de nosotros. Pensábamos que la íbamos a celebrar en nuestras capillas, en nuestros templos, en nuestras ermitas, en los lugares de misión, en diferentes lugares, íbamos a celebrar la Pascua del Señor. Hoy sabemos que la Pascua, la fiesta, la cena, la vamos a celebrar en nuestras casas, en nuestro hogar. Y que ahí será ese templo, seremos ese templo vivo en donde compartiremos estos momentos santos. Celebraremos, pues, en nuestro hogar. Y hay que preparar nuestro hogar. Lo hemos venido preparando durante, sin lugar a dudas, durante este tiempo de reflexión, este tiempo de preparación de cuaresma y redoblar esfuerzos para poder vivir una Semana Santa en familia. También ser comprensivos igual, porque no todos, la familia lleva el mismo ritmo de fe. Y no podemos presionar a que vayan a un ritmo al que nosotros queremos. Dios sabe escribir en cada momento, en cada corazón de la familia. Si tenemos que ser motor, si tenemos que ser promotores de esta vida, de celebrar estos días en la presencia de Dios. Y claro, una vez que podamos decir que Cristo ha resucitado, no solamente será como un hecho cronológico en el tiempo que ya lleguemos a culminar la Semana Santa, sino que Él va a seguir reinando esta resurrección con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gestos. Seguimos encomendándonos a Dios, encomendando a nuestros hermanos y hermanas que nos han pedido una oración, orando por ellos, por nuestros padrinos, nuestras madrinas, todos aquellos que de buena voluntad piden una oración por ellos o sus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto con el canto de ofertorio, ofrecemos nuestra vida y nuestro corazón. Bendito sea el canto de ofertorio, bendito sea el canto de ofertorio, bendito sea el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el pan. 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 la oración, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fortifique plenamente nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es así, demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo y necesario. De verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, tu Hijo muy amado. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y gloriosa y su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo. Y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gocen eternamente en tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, en unión del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh sana en las alturas. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. También les digo, hagan esto en memoria mía. Desde aquel día hasta nuestros días, este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 de su Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Francisco, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es ese mismo amor el que nos impulsa a orar a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga con nosotros tu reino. Hagas de seguridad en la tierra como nos dice Dios. Danos a todos nuestros malos de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la situación, Señor, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Cristo Jesús, es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, los que son invitados a participar a la mesa del banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo, guarde nuestra vida eterna. Amén. Invito a unirnos los que están en sus hogares a la comunión espiritual, en silencio. Preparemos nuestro corazón para orar un momento al Señor y decirle, confiamos en Él, que nuestro corazón está dispuesto a abrirse y a recibirlo. Gracias. 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 Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, cree y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos años, en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a las personas que se han conectado, que nos han seguido a través de las redes sociales, nuestros promotores, bienhechores, bienhechoras, nuestros padrinos y madrinas, a todos quienes han seguido esta transmisión. Un saludo con mucho cariño de Misioneros de Guadalupe, seguimos unidos en oración. Un servidor es el Padre Ángel Javier Toscacerino, sacerdote misionero de Guadalupe, misionero en Perú, y ahora actualmente promotor en la pastoral vocacional. Nos han acompañado el Padre Lucas, el Padre Coreano, que se ha integrado con nosotros ya como miembro de nuestro instituto, el Padre Corona, superior de la casa, el Padre Hugo Ciprián, quien leyó el Evangelio, pastoral vocacional también, y el Padre Ricardo, quien es parte del consejo de nuestro instituto misionero. Con mucho cariño les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir en paz, nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti.